¡Eso! ¡Santa Rosita de Lima! Si has logrado en mi compuerta, si has logrado en mi compuerta Me estás cerrando para ti, así que eres una entidad ¡Y se ve! ¡Óndalo! Pero me das durante ya, tú me das durante ya Seguro ya me anda, ya no, para que me desnudo ¡Para ti! ¡Eso sí! Cuando me buscas de verte, cuando me buscas de verte Seguro que te ha contestado, seguro que te ha traccionado ¡Oye, oye! ¡Ay, tuquito malagüero! Seguro ya me está fiel, tuquito ¡Para irme de su lado! ¡Gracias a tu alba! ¡Gracias, artesanas! ¡Muchas gracias! ¡Santa Rosita! Se toca un poquito por acá, se toca un poquito por acá Me está cercano a muerte, y me queda en el sol y triste ¡Vinchería! ¡Número! Que tú con la naturaleza, tú con la naturaleza, seguro que te ha traccionado ¡Para irme de su lado! ¡La gente más de playa! Cuando me buscas de verte, cuando me buscas de verte En tu propio contestado, seguro que te ha traccionado ¡Y los brazos, para arriba! ¡Los brazillos, para arriba! ¡Y los brazos, para arriba! ¡Siempre, siempre! ¡La voz de Sanita Sencio! ¡Proyección Rémi! ¡Tú con la naturaleza, tú con la naturaleza, tú con la naturaleza, seguro que te ha traccionado ¡Para irme de su lado! Cuando me buscas de verte, cuando me buscas de verte En tu propio contestado, seguro que te ha traccionado ¡Los brazos, para arriba! ¡Los brazos, para arriba! Déjalo que cante, que no me digas nada ¡Ahí está! Déjalo que puede, que no me digas nada ¡Sí, sí! Déjalo que cante, que no me digas nada Déjalo que puede, que no me digas nada ¡Para la gente, más de plata! ¡Quinientos! ¡Quinientos soles! ¡Trancord de becerra! ¡Los luceros, próximo año! Déjalo que cante, que no me digas nada Déjalo que puede, que no me digas nada ¡Sí, sí! Déjalo que cante, que no me digas nada Déjalo que puede, que no me digas nada ¡Cevichería Romero! ¡400 gramos son el próximo año! ¡Ofrecimientos! ¡Que se realizarán el año 2025! ¡Eso! ¡Gracias Mar del Plata, el Rampo de Becerra! ¡Y Cevichería Romero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A nombre! ¡Es las artesanas en este posito! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Vamos a ir! ¡Más comprobaciones! ¡Oleos! ¡Es Más comprobines! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, la gente! ¡Ven a la promotora que es quien! ¡Muchas gracias! ¡Promotora que es quien! ¡Promotora que es quien! ¡Es que en eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba la culpa! ¡Y arriba la culpa! ¡Y arriba la culpa! ¡Santa Rosa arriba! ¡Santa Rosa arriba! ¡Santa Rosa arriba! ¡Gracias, Santa Rosa y la mujer! ¡Van a nuestro amigo! ¡Van a nuestro amigo del mar! ¡Rudas! ¡Nos vamos a cantar una vez más! ¡Ya hizo posible estaría sin yo aquí! ¡Para luego no vamos a chingrar ya! ¡Y arriba la culpa! ¡Y arriba la culpa! ¡Y arriba la culpa! ¡Los borrachillos! ¡Cómo dicen! ¡Cómo dicen! ¡Borrachita infinita! 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 ¡Borrachita infinita Mujeres, verde, placa, verde, placa, y nunca lo vamos a ver el próximo año. Oigan los dos, vamos a abradiciarles, vamos a abradiciarles. Ahora, se ven, 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 ven. Ven, 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 ven Salida, salida, y ahora. Como dice Celina, díselo, díselo, díselo. Ahí. Ven, te quiero en borracha. Ven, te quiero en borracha. Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Y nos vamos gozando Así, así Bájate para el golpe Y golpe de golpe Y yo deseo Bota que el golpe Y se te ve Bota que el golpe Y se te ve Sigue, sigue Bájate para el golpe Y golpe de golpe Y yo deseo Bota que el golpe Y se te ve Bota que el golpe Y se te ve Y se te ve Ahora, ahora, ahora La familia Romero, gracias Se baila, se goza Se baila, se baila, se goza Muchísimas gracias Gracias a las artesanas Gracias a todo lo posible Muchísimas gracias Nos vamos ¡Mil gracias! ¡Gracias! ¡Sí! 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 Gracias a Mosco Producciones Gracias a Mosco Producciones Gracias a Mosco Producciones Gracias a Mosco Producciones Cuesta otra oportunidad Omigas مر de13 Y gracias ¡Gracias! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Los�, 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 los� Y los Zebes Los canejajos Santa Rosa Hoy en su reseña A Santa Rosita de Vida Gracias Anita Seixio Gracias Totanes Para ti